Sí, sobre los premios de Castilla y León, que ha dicho usted que es un homenaje a los ciudadanos de Castilla y León, a los ciudadanos hombres, ¿no?, el homenaje, porque una vez más volven ustedes a premiar más hombres que mujeres. Creo que ya se tocó el asunto hace años y el porcentaje de mujeres premiadas era ínfimo y siguen ustedes en la misma línea. ¿Me puede explicar por qué? Bueno, se decide por parte de los jurados. Hay mujeres premiadas, mujeres que reúnen condiciones de recibir el premio y hay quien pone en valor también ese hecho. ¿Tiene usted el hecho de cuál es la relación de premiados y que hay tanto hombres como mujeres en la relación de premiados? Sí, lo sé. Sí, que hay cuatro hombres premiados frente a dos mujeres. ¿Qué es lo que hay que poner en valor de esto? ¿Que haya mujeres? Cuatro a dos, bueno. No está mal. Me dice. ¿Usted lo valorará? Bueno, no sé. Si toma usted en cuenta la población y que hay más mujeres que hombres en Castilla y León, no sé si está muy equilibrado. Bien, respeto todas las opiniones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.